Sé que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia. De otro despertar, de otro relacer, bajo el cielo de Israel. La, 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 la. Se alejó de mí, en una tarde fe, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella, David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella a mí. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia. De otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel. La, 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 la. Se alejó de mí, en una tarde fe, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella a David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella a David. Se alejó de mí, en una tarde fe, con un beso a flor de piel. Bienvenidos, bienvenidas, desde Formula Hit, una servidora, Leonor, en la noche, para nuestra noche estelar de los jueves, como siempre, una cita sin par. Una cita que tiene como fin traer a ese astro internacional de la canción, aquel que tú nos reclamas. Y, por supuesto, siempre, siempre reclamado, aclamado, aplaudido. Bueno, le echan tanto de menos en Iberoamérica. Aquí mismo se le quiere tanto, es esta gran estrella. Juan Bau. Bueno, y ante todo, bienvenidos, decía yo. Muchísimas gracias por siempre, siempre, por esa complicidad. Cuando se trata de Juan Bau, ya comienza de repente. Es que, la verdad, ha sido un poco improvisar el tema. ¿Por qué? Porque hay un COVID de por medio. Y pensaba yo, ¿será posible poder conectar con Juan Bau? ¿Será posible poder tener de él esa posibilidad de conversar en este momento? ¿Cómo se encontrará de ánimo? ¿Qué nos dirá la estrella de la música, de la canción? ¿Se atreverá esta noche a estar con nosotros? ¿Querrá estar con nosotros? Pues sí. Sí, así de encantador, así de maravilloso. Y siempre, siempre cercano a sus fans, a la gente. Sobre todo ese cariño maravilloso y esa conexión que tiene con todo el mundo iberoamericano. Que lo hace, pues eso, además de cercano, un hombre que sabe perfectamente que su voz, que sus palabras van a llegar mucho más allá. Todo esto a partir de las 22 horas. Y claro, yo estoy, pletórica, como siempre, como los jueves, donde podemos dar ese matiz especial acercando a cada una de las estrellas de la música a nivel internacional. Comenzamos nuestros Jueves Estelares con unos invitados muy especiales hace dos semanas, ¿verdad? Ellos marcaron también una época a nivel latinoamericano y eran, bueno, una de esas bandas maravillosas que no podían faltar no solamente en eventos maravillosos en diferentes puntos de Latinoamérica, sino que se ganaron, además de la crítica internacional, sobre todo la europea, un punto muy importante. El apoyo, la crítica llegó a decir de ellos, pues, que era lo que faltaba. El poder rebuscar en el mundo iberoamericano grandes bandas. Y es así que pasaron por esta casa, pues, nada menos que los Belkings. La segunda apuesta también marcada por otro hombre que dio una posibilidad especial a través de una de las canciones que llegó al fondo del corazón. Y que gracias a Dios lo tenemos claro aquí en España, es la segunda vez por la que nosotros hemos podido llegar a él. Y fue la semana pasada, nada menos que con Emilio José. Y me esperaba yo este día especial y digo, me animo, me animo, sí, sí, sí. Pero es que debería haber conectado con él hace días. Sin embargo, pensé que sí que era preciso, de alguna manera, confiar en que él siempre está ahí. Cuando Formula Hit le dice, Juan Bau, por favor, puede entrar con nosotros en directo. Él acepta, y no solamente acepta, sino que nos hace pasar una noche maravillosa. Y es así que con sus canciones, con su deliciosa voz, este astro internacional ha aceptado estar esta noche con nosotros desde Formula Hit para entregarse en este momento especial con una servidora de honor en la noche y, sobre todo, con ustedes, con cada uno de ustedes, con cada uno de aquellos, aquellas y, por supuesto, las nuevas generaciones que siguen aplaudiendo, que siguen escuchando y, por supuesto, que siguen admirando a este gran cantante, Juan Bau. En la cuna acabas de nacer y ya sabes llorar Es tu vida un nuevo amanecer que empieza a despertar Hijo mío, en mal momento llegas Nuestro mundo es un mundo sin amor Ten valor si no encuentras calor Cariño y amistad Y vuelves a llorar Penas, 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 son del hombre las cadenas Es largo el caminar detrás de la verdad Penas, 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 como un desierto de arena Penas, 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 que no se irán jamás Si en tu vida no hayas el amor Y la felicidad Si tus ojos miran una flor Que no pueden cortar Si no tienes caricias de otras manos Si no queda ya leña en el hogar Ten valor Si no encuentras calor Cariño y amistad Y vuelves a llorar Penas, 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 son del hombre las cadenas Es largo el caminar detrás de la verdad Penas, 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 como un desierto de arena Penas, 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 que no se irán jamás Penas, 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 son del hombre las cadenas Es largo el caminar detrás de la verdad Penas, 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 como un desierto de arena Penas, 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 que no se irán jamás Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor ¿Cómo no despierte de una vez por siempre De este falso sueño? Y al final me aclaro que te estás burlando De mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero Si te quiero y quiero de esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque yo soy fuego Porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y otra vez mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la ola Que golpea la roca Soy de carne y hueso Juan Bau con nosotros Y disfrutando de estas canciones maravillosas Y nada y nada ya con el astro de la canción Para poder saber Cómo se encuentra Quién nos va a contar Sobre este momento tan difícil Que hemos pasado todos en el mundo ¿Verdad? Y bueno Yo creo que eso es lo primordial Poder disfrutar de sus canciones Disfrutar también ¿Por qué no? De esa verdad Que solamente él La puede haber vivido A través de este De este COVID-19 Cansado estoy Albo con mi amor No me arrepiento No me arrepiento de aquel día Yo quiero enviar un saludo Yo quiero enviar un saludo muy especial A un gran señor A un gran amigo A nuestro querido Rafael Gómez Pimpollo Casado En Madrid Él es un hombre además Bueno Un gran deportista Lo primero es Practicar golf Desde siempre Y lo más bonito De esta amistad Es que realmente Sé que es un señor Un caballero Y que cuando él Escucha a uno De nuestros invitados Disfruta realmente De este momento Así que mi querido Rafael Desde aquí Ese abrazo inmenso Y gracias por estar ahí Gracias por darme La posibilidad De poder Tenerte entre mis amigos Y poder disfrutar También de esa amistad Sigue disfrutando De Juan Bau Que en un momento Está con nosotros Ya no queda Ningún sitio Donde vuelva soya Te quiero Y espero Tú mi amor Perdonarás Y olvidarás Lo que sufriste por mí Pues hoy Yo vuelvo a casa Y ya jamás Te dejaré No sé Si hay otro En mi lugar Pues yo Tu amor Vengo a buscar El haber conversado Con Ángela Peri Sarranz Me hace saber Que primero que nada Está cumpliendo Esa labor maravillosa Y esa enfermera Y que siempre Siempre Está cerca A esa gran estrella Como es Juan Bau Gracias también Por tu amizada Ángela Cuídate mucho Hoy en mi corazón Hay nueva sensación Brilla una nueva luz Desde que Me diste tú Todo sonríe hoy Y sonriendo hoy Con la felicidad Que por fin Puedo esperar Así contigo sueño Que vienes volando a mí Ditiéndome Te quiero Y me haces tan feliz Amor Es mi canción Es la canción Que me enseñas Amor Amor No inspirada Ya nadie más Sin que tú Y no sé Lo que de mí Será Si tú tuvieras que Dejarme Amor Amor Es mi canción Es la canción Porque el amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Y por supuesto Tú Bueno Yo quiero enviar Unos saludos Muy especiales A la gente Que está en este momento En sintonía A la gente Del club De fans De Juan Bau Sí, sí Pues son muchos En diferentes partes Del mundo Así que vamos a A tratar de cumplir Con todo Sí, mi querida Ángela Que me acaba De decir Me estaba comentando Que estaban en la página De Juan Bau Y cómo no A John Bustamante Me dice Que está enviando saludos Desde Nueva Jersey Y por supuesto Y por supuesto Al ídolo De la canción Dice Que él quiere escuchar En un momento Acariciarme Acaríciame Perdón Y la estrella de David Que ya la hemos escuchado Al principio Dos veces ¿Quién es él? Es John J. Bustamante Y vive en Nueva Jersey Un besito John Que muchas gracias Por escuchar este programa Y por supuesto Aquí Juan Es el ídolo 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 nuestro Bueno Otro saludo especial Para Para Cecilia Barrientos Leiva Ella vive En Punta Arena Chile Dice Que quería Escuchar penas Esto lo han escrito Hace una hora Ya estuvo penas Por aquí Y así que Para Cecilia Barrientos Leiva De Chile En Punta Arenas Un besote Cecilia Que lo estáis pasando lindo En un momento Está Juan Vao Con nosotros Lo mismo A Carmela Rodríguez En Birbao Carmela Gracias Carmela Que te estás muy cerquita Cerca al ídolo Así que A ver si es posible En algún momento Conocernos Porque bueno Esperemos que haga Cuando pase todo esto Exista la posibilidad De tener un evento Directamente con Juan Bueno Y hay un fan destacado Que no sé Descifrar su nombre Solamente sé que Se denomina Fan destacado Así que Ángela Tú me dirás Quién es Bueno Y él dice Que envía los saludos Desde Perú Bueno Fan destacado Para ti Ese saludo especial Y además Es un paisano mío Así que para ti Un saludo Y decirte que Muchísimas gracias Por estar en sintonía Desde Castellón De la Plana Formula Hit www.formulahitcastellon.com Ya saben que Los días jueves Jueves estelares El día de hoy Tenía que ser Siempre damos una hora Pero teníamos que tener Dos horas Porque las canciones Que me están solicitando Y las que no se han escuchado Por supuesto Tendrán que seguirse Escuchando en un momento No hay tiempo para todo Pero bueno Vamos a intentarlo Y ya casi en nada Con nosotros Juan Pau Yo no sé Cuánto me quieres Si me engañas O me extrañas Solo sé que vi llover Y mi gente corre Y no estabas tú Y no estabas tú Y así me sentí yo Porque todavía Comenzó a llover Bueno De una manera increíble Aquí en Castellón de la Plana Y de repente No tenía No tenía la contestación De Juan Pau Y decía yo Porque temprano Obviamente Le había puesto Un mensaje Para ver si aceptaba Conversar con nosotros Y como Y como Comenzó a llover Y no tenía la contestación O por lo pronto O por lo que sea No llegaban los mensajes En ese momento A mi móvil Estaba haciendo un poquito De deporte Pues De repente Pues comenzó a llover Y me puse así de triste Y recordando también Por supuesto Esta canción maravillosa En su voz Así que bueno Cuando llego a casa Me encuentro con La sorpresa De que tenía El mensaje de Juan Aceptando La conexión Esta noche A partir de las 22 horas Y yo creo que ya es justo Ya es momento De no hacerles esperar Con nosotros Después de esta canción Después de esta canción Juan Pau Para entregarnos Tremendo éxito Y que por supuesto Ustedes también Lo han reclamado Y que a mí Particularmente Me encanta Juan Pau Soy Leonor en la noche Desde Fórmula Hit Alguien que yo Tengo siempre en mi mente Si me llamara Y yo podré Con ella conversar No puedo apartar Mis ojos del teléfono Fumando sin cesar Esperando la llamada De mi amor No puedo aguardar Y cada vez Siento más nervioso Y mi corazón Y mi corazón Va cada vez Latiendo más sin más No puedo apartar Mis ojos del teléfono Fumando sin cesar Ay Dios mío Qué maravilla Ya tenemos A Juan Pau Con nosotros ¿Cómo estás? Encantada Juan ¿Cómo voy a estar? Encantada De poder estar En conexión contigo Querido Gran estrella Maravilloso Cantante Pero maravillosa Persona Lo primero Juan Gracias Un beso Y un saludo A todos los oyentes Bueno ¿Cómo crees Que me puedo sentir En este momento? He ido tratando De hacer programa Y de que vayan Sintiendo las canciones Obviamente Nuestros amigos Y lo más bonito Lo más bonito De todo esto Juan Es poder Ser testigo Ser testigo fiel De cómo Te quiere la gente Porque vamos A la gente A los artistas Se les quiere Se les respeta Y se les tiene Siempre en mente Por sus canciones Pero lo tuyo Es algo especial Y lo tuyo Como América Latina Es bueno Ya De locura Entonces yo te quiero decir Que me he sentido Muy contenta Porque no paraban Si yo me hubiera Dedicado a hablar Y de repente Hablar de tu biografía Que muchas veces Lo hemos hecho Y todo lo demás No hubiera podido Escuchar No pudiera Haber avanzado ¿Sabes por qué? Porque incesantemente Mensajes 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 ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contenta De que hayas aceptado Esta conversación Para mí es un placer Y bueno Y lo de El cariño Es recíproco Para mí Mis fans Mi gente Son mi vida Entonces Siempre hay un cariño Recíproco Artista Fans Eso está claro Artista Fans Se ha declarado Fan tuyo Un señor de señores En Latinoamérica Muy querido En el mundo Del periodismo José Dammert Y te envié El audio Para que lo escuchases Para que veas Uno de los tantos Yo no te quiero Escuchar Porque te saturo El teléfono Entonces Pregunto ¿Te gusta? Se siente ¿Verdad? El cariño Ha sentido Y hace un momento Y rabié también Su mensaje Porque lo envió temprano Quiero decir con esto Que la gente Por supuesto Tiene la posibilidad De acercarse al ídolo Y no repara Él como un fan más O sea Se olvida de ser Que es periodista Es un fan Lo ha dicho ¿Lo ha disfrutado? ¿Has disfrutado ese mensaje? Sí José Se ha pasado Muchísimo de halagos Hacia mí Mucho De verdad Pero con cariño Pero bueno Con mucha cariño Sí Por supuesto Con mucho Con tanto cariño Que la verdad Es que me estaba Conviviendo De escuchar Sus halagos Pero bueno José Un abrazo muy fuerte Y un beso De tu amigo De siempre Tu amigo Juan Bao Eso es importante Antes que nada Mi compromiso Es que Estas semanas Estas semanas Que hemos comenzado El nuevo programa Los días jueves Porque cuántos años Hemos tenido también El especial Con Juan Bao Que los hemos tenido Tres años Tres años Con tus canciones Seguidas Y de repente Digo bueno Vamos a dar paso A poder hacer Que las canciones De todos los artistas Pues sean Una vez por semana Un invitado especial Y si puede ser En directo Mejor Pero esto Vive de la misma Sigue de la misma manera Esta situación En otras partes Vamos a comenzar Por ti ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo te has sentido? Bueno La verdad es que Dentro de De la paz Interior Que he tenido Durante Estos meses Dentro De mi hogar De mi hogar De mis límites Porque al no Vivir en la ciudad Pues estaba un poco Al margen De toda esa Diríamos tristeza Que dejaba La ciudad Al verla vacía Esa Esa Contradicción No sé Como decirlo Parecía que era Una película de terror Asomarse a la ciudad Y dentro de todo ello Pues preocupado Muy asustado Porque Lo que está Lo que está pasando Todavía Y lo que estaba pasando En un principio Aunque ahora parece Que nos hemos curado Un poco De todo ese susto No es así Ha sido algo tremendo Algo Muy fuerte Incluso Ha sido Pues un tanto Agotador El estar en casa Y saber Que hay personas Que no Tenían Espacio Ni para poder Estirar las piernas Como aquel que dice ¿No? Entonces Ha sido Un tanto Agresivo Un tanto Pues para mi En la palabra Sería Preocupante ¿No? Muy preocupante Tú particularmente Entonces Gracias a Dios Has tenido la posibilidad De estar retirado Claro Sabemos perfectamente Que Como muchos artistas Tienes Esa posibilidad De estar fuera de la ciudad Y Bueno Aislado En cierta forma Pero Pero Has ido Siguiendo las noticias Y estás viendo Lo que pasa Porque lo de nosotros Está como pasando Pero no debemos olvidar Que tenemos que seguir Atentos Atentos A combatir Y a estar resguardados De este virus Pero sucede Que en América Latina La gente lo está pasando En este momento Muy mal Y los recursos Económicos Y la sanidad No es la misma Te pido por favor Que le digas A tu manera Toda la gente Que pueda estar Escuchándote Y aquellos Que luego Compartan Por favor Siempre Estos momentos ideales Con los artistas Pero sobre todo Estas palabras Que seguramente Te van a salir De corazón ¿Qué le dirías A ellos? Yo sé La verdad Es que soy Solidario Totalmente Con lo que está pasando Ahora en América En todas partes De América Pero soy consciente De todo lo que hemos vivido aquí Y cómo lo hemos vivido Entonces Lo que Lo que me nace Del corazón Decirles Es que por favor Que guarden Las distancias Que se cuiden Que hagan caso De sus autoridades Que no hagan locuras Como aquí Ha pasado En algunos sitios De que la gente Se ha despreocupado Y ha olvidado Las distancias Ha olvidado Las mascarillas Incluso ha olvidado El respeto a sí mismo Entonces Que lo tengan muy en cuenta Que el virus está ahí Que nadie Somos inmunes a él Que se cuiden Por favor Que se cuiden mucho Que se cuiden Lo primero Nuestros queridos amigos En Latinoamérica Obviamente Todo esto También ha paralizado Actividades O sea En todo el mundo La economía Está como está La situación Está bueno En una incógnita Total De qué es lo que va a pasar Mañana Pasado En fin Y las consecuencias De todo esto Los artistas El gremio artístico Tú tienes que haber dejado Pues Es una pena Pero todo aquello Que estaba planificado Para este 2020 Se ha quedado en el camino ¿Cómo resuelve el gobierno? ¿Cómo resuelven un poco estas situaciones? Porque ya no solamente los grandes artistas Estamos hablando también De las fiestas de los pueblos De los eventos que existen Y la posibilidad de ir al teatro En fin ¿Cómo resuelve la vida el artista? Porque también esto es una pena O sea, ya estamos hablando de que todos Porque todos y cada uno Están tratando los gremios más fuertes De estar ahí Y hay ayudas Y esto Pero ¿Ustedes cómo ¿Cómo lo resuelven? Nosotros somos conscientes De que en estos momentos No podemos Hacer actuaciones masivas Claro Está claro que no podemos Iría en contra De todo lo que estamos Pidiéndole a la gente Que se cuide Que no haga locuras Y todas estas historias Que en realidad Nos están perjudicando Muchísimo Porque hemos sido los primeros En salir Del panorama Diríamos Vigente Y vamos a ser los últimos En entrar Porque De aquí a que Podamos hacer conciertos Masivos O conciertos Para Como tú decías Para Poblaciones Donde hay Dos mil Tres mil personas O quinientas Da igual El problema es que Hasta que todo esto No haya desaparecido No vamos a poder No vamos a poder cantar No vamos a poder alegrar A la gente No vamos a poder Comunicarnos Y eso es triste Para nosotros Es muy triste Y la parte económica Si la tocamos También tiene mucho que ver Porque Si un empresario Está perdiendo dinero Porque tiene Trabajadores Y tiene Diríamos Una falta De producción Nosotros también Nosotros Damos a comer A mucha gente A nuestro alrededor Que en estos momentos Está parada Técnicos De sonido Empresas De sonido De montaje De iluminación En fin De mucha gente De mucha gente Que vive A nuestro alrededor Que hasta que nosotros No podamos hacer algo Ellos tampoco Van a poderlo hacer Pero lo importante No es eso Lo importante Más incluso Que eso Es el hecho De que nos cuidemos Que nos respetemos Que podamos Lograr Erradicar De este mundo Esta Perdón Esta mierda Bien dicho Bien dicho Juan Quien mejor que tu Para decir Además que está Dentro De Es una palabra Dentro De la Real Academia De la Lengua Señoras y señores Que es eso Simplemente Juan Bau Estoy Muy contenta De poder estar contigo Y sobre todo De poder saber Que estás Que estás bien Ha habido mucha gente Que ha partido Gente Inclusive Gente Joven Médicos Estamos hablando De la sanidad Expuesta En todo momento Y por supuesto Nuestra gente mayor Que estaba En las residencias ¿Tú has tenido Algún familiar Alguien Que ha partido Me supongo Que has visto Un poco de lejos La situación De muchos conocidos De todos Pero Es un golpe Muy grande ¿Ha sentido esto Personalmente Por alguien De cercano? No Sinceramente No No he tenido A nadie Cercano A nadie Conocido O persona Entrañable En mi vida Que haya sufrido Estas consecuencias Pero si Me ha molestado Muchísimo El que Las residencias De ancianos Se viesen No todas Porque no se puede Deberíamos medir A todos Por el mismo rasero Pero si Han habido Deberíamos Negligencias Que a uno Le ponen Un poco triste Ver Cómo se trata A los ancianos Pero bueno Incluso Antes de la pandemia Eso ya se sabía Lo que pasa Es que nunca Se ha hecho nada Es la verdad Eso es lo primero Hay que decir la verdad La verdad por delante Lo está diciendo Juan Bau Pero no es una cosa Que se ha descubierto El día de hoy Lo que pasa Es que hay que decir Las cosas claras Justamente en este momento Juan Bau Te agradezco infinitamente Porque es nuestra gente mayor Que se nos ha ido Como se nos ha ido A todos Porque aunque no sean cercanos Pues hemos visto A partir a esta gente Intensiblemente Sin poderlos velar Sin poder despedirse La familia Es una tragedia Es una tragedia Que nos ha vestido De lutos Un luto emocional Que lo llevamos En el corazón Y ya no solamente aquí Sabes cómo lo están pasando Por colaboradores De Latinoamérica Y muy particularmente Pues paisanos míos Sabes que soy de Perú Pues el mismo José Dan Me contaba David Barrios En fin Todos ellos Me van contando Cómo se vive día a día Y lastimosamente La situación es tan diferente En Latinoamérica Que claro La gente No tiene esa posibilidad De decir Voy a cobrar Te voy a cobrar No Es otra situación Pero de todas maneras Aún así Queridos míos Ya que han escuchado a Juan Decirlo Es que no nos podemos descuidar Hay que reinventarse con algo Para poder subsistir Pero no exponerse Por favor Lo que pasa Lo que pasa a Leonor Es que Claro que sí Ya lo sé Puede más Puede más a veces el hambre Que la pandemia ¿No? Desde entonces La gente dice Bueno que sea lo que Dios quiera Pero yo tengo que seguir mi vida Porque si no No como ¿No? Entonces Eso es triste Y eso está pasando mucho Hay que tratar Hay que Pero de todas maneras Siempre Siempre hay que procurar ¿No? Porque primero es la vida Y claro Y que la vida depende De estar bien alimentados O por lo menos Alimentados Sí Entonces El alimento del alma La música Querido mío ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Qué ha hecho Juan Bau? Porque vamos Juan Yo quisiera tener la posibilidad A suerte De conocer Su obra pictórica Pero no puedo Porque estoy lejos No sé Si algún día Habrá exposición Pero ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Has pintado? ¿Has creado más canciones? ¿Has hecho Nueva? No sé ¿Qué has hecho? Cuéntame Pues Leonor En principio Evadirme un poco De mi profesión Si me he dedicado Un poco a mi casa A mis animales A mi jardín A pintar A pintar A De algo A clasificar Fotos Y No sé Evadirme un poco De mi profesión Necesitaba Con toda esta Este lío Que hemos tenido Que estamos teniendo Necesitaba evadirme Y olvidarme Incluso Ha llegado un momento En que Los telediarios No los podía ver Porque era Era ya demasiado fuerte Y combinar La Diríamos Lo que está pasando De la pandemia Con la política Ya era demasiado fuerte Para mí Y necesitaba olvidarme De todo eso Y me he dedicado Pues a Ya te digo A hacer cosas Que no son normales Cuando yo estoy en casa ¿No? Pero bueno La verdad es que En estos momentos Tengo Diríamos No sé cómo explicártelo Es decir Un poco La confianza O la esperanza De que esto Acabe pronto Y de que todos Podamos volver Un poco A la normalidad Y a poder disfrutar Como tú dices De la música De los fans De la compañía De la libertad espiritual ¿No? Ha habido En estos tiempos También se ha podido ver La situación De muchos amigos Amigos Que se han preocupado Por nosotros Me supongo Que habrá habido Mucha gente Que ha estado conectada Y tratando de saber Tu situación Bueno Cómo te sientes En ese sentido ¿No? Que eso también Mide un poco La situación A veces De la cercanía Con la gente Para la gente De Latinoamérica Siempre va a haber Ese punto aparte ¿No? Pero aquí en España ¿Cómo te sientes En ese sentido? ¿Ha ropado? ¿Te sientes bien? No, no, no Yo estoy muy arropado Y me siento querido Eso es muy importante Y además Tengo personas Como en estos En este momento Ángela Herrán Que es una persona Que la conozco Muchos años Que está sufriendo Esto más que nadie Porque está En primera línea Ha estado Bueno, ha estado No, sigue estando ahí Con todo este tinglado De los enfermos Y de la preocupación De no llevar a su propia casa Y a su familia Un virus De forma No sé Cómo te lideras Y inocente ¿No? Pero que Que me he dado cuenta De que la gente Se preocupa por mí Me llaman Hablan No, hablan conmigo Para ver cómo estoy Y la verdad Es que yo estoy Igual o más preocupado Por lo que está pasando Por todos mis amigos Y amigas ¿No? Entonces En estos momentos Una de las cosas Que me preocupa muchísimo Es que tengo Muchos amigos En América Y no sé cómo están Porque Por alguna de las razones Pues Han dejado de comunicarse O no tienen tiempo O están aislados O no sé En fin Pero eso Es un tanto preocupante Pero yo sinceramente Me siento muy Muy querido Y muy Muy acompañado Esa es la verdad Eso Lo primordial Es que están Asustados Juan Están asustados Y te lo digo yo De muy buena fuente La gente Está con ese temor Está viviendo Un momento difícil Y entonces Claro Es esa La no posibilidad Muchas veces De no reaccionar ¿Qué pasará con este Con aquel? También eso A veces Nos sorprende a todos Y nos afecta ¿No? Emocionalmente O sea Tú sí que has estado bien En ese sentido Y que hay muchas cosas Por hacer Hay muchas cosas Por realizar También al futuro Ha quedado por ahí Estancado Algunas cosas Yo no sé Si preguntarte Yo es que No sé si atreverme Pero es que vi por ahí Un super show Que estaba a punto De presentarse O se iba a dar Con nada menos Como otro Fuera de serie Muy querido Y muy respetado Por todos Que es Francisco Dos grandes voces En el escenario Yo casi me muero Digo esto Me puse a pensar Me puse a pensar En el tema Y digo Que maravilla Que haya habido Esa conexión Pero claro Todo eso se ha quedado Ahí En un proyecto Y ojalá que se pueda dar Me equivoco O leí bien ¿Verdad? Yo leí Leí Leíste Leíste bien Sí Es más Estaba ya anunciado En todas partes Eduardo Bergós Que era el manager Que iba a llevar Estos conciertos Lo tenía anunciado En todas partes Tanto en España Como en América Y bueno Resulta que Estamos ahí Hemos estado Ensayando Dos meses Juntos Y vamos a cantar Canciones Mutuas Es decir Unas De él Y otras mías Cantadas Por alumnos Por el otro Es decir Viceversa Y Quedaba muy bonito Queda muy bonito La verdad Es que es Un espectáculo Que nos hace Mucha ilusión Y que posiblemente Pues Porque ya lo has hecho Con Janet ¿Verdad? El hacer una gira Por algunos países En Latinoamérica Pero con Francisco Bueno Es que yo me quedé impresionada Me encantó Dije Vaya maravilla Y ojalá Que se pueda dar pronto Y de verdad Dos Voces espectaculares En escenario Que bueno Es para llenar Estadios Ya no un lugar X Sino estadios De fútbol Completos Juan Es que es eso Es que es eso Que la gente Los vea actuar Divinamente Como son ustedes Juan Tu secreto ¿Cuál es tu secreto Para mantenerte Tan bien Tan guapo Pero sobre todo Con esa Tienes un tipo Muy especial Que cuidas mucho Haces mucha gimnasia Comes muy sano No como chocolate Cuéntame algo de esto Para que nos des ese secretillo Porque Es bueno saberlo Bueno Bueno Eleonor La alimentación Es muy importante Sobre todo Para una persona Ya madurita Entonces Hay que tener mucho cuidado Con la alimentación Y bueno Hay que cuidarse mucho Pero sobre todo Hay que Hay que mantener La ilusión A la hora De salir a un escenario A la hora De cantar Si no tienes ilusión Si no tienes Ese gusanillo En el estómago Que te está diciendo Ve Y canta Y déjalos Boqueabiertos A todos Porque es de la única forma Que saldrás contento Del escenario Si eso no se tiene Mejor no seguir Y bueno Gracias a Dios Todavía me queda algo de eso Hombre Te he visto Te he visto bailar Te he visto Contonearte En cada una de las canciones Digo Vamos Este hombre Es un fuera de serie Y todo eso se aprende En el camino Obviamente Pero cuesta ¿No? Te costará mucho Bueno Cuesta Sí Pero Cuando tú Te entregas Directamente Al público Desde la primera canción Todo eso Creo que Sale Sale Por sí solo Es algo Que lo llevas dentro Y que la exteriorizas Así Sin más Y bueno Por supuesto Está la veteranía Y está la práctica Pero yo creo Que lo más importante Es el exteriorizar Las cosas Tal y como te nacen En el corazón En ese momento Juan Te voy a pedir Un favor Que me permitas Enviar un saludo Nuevamente A una persona Muy especial Que acaba De dar a luz A un nuevo ser A Moritz Alemán Alemán Español Viene a ser ¿No? Entonces Para él Un besote Y aquí está Juan Mau Se ha hecho realidad Me lo ponen muy fácil Ah, y te están escuchando en Alemania Te están escuchando Sus familias Que me supongo Que se sabrán de español Pero te están escuchando En este momento Así que bueno Aquí está Es Juan Mau Nada pues sí Simplemente darles la enhorabuena Y bueno Es que te pide más la gente ¿Qué particularmente te gusta Además de la estrella de David Alguna más Que por la cual Hay un delirio especial? Sí, bueno Yo pienso que Siempre he pensado Que en cada uno De mis trabajos De mis producciones Hay una canción preferida Pues no sé Pues La estrella de David Es una de las canciones Que yo adopté Desde el primer día Que la grabé Y fue mi primer álbum ¿No? Pero es que luego Pues no sé En el disco De Mi corazón Pues Está Raquel Si no me equivoco Que es una canción Para mí preciosa Te quiero cada día más Es una de las canciones Que a mí me encantan Y sobre todo Hay una Una en especial Que no es muy conocida Y que se llama Soldadito de Madera Soldadito de Madera Que para después La tenemos Siempre la ponemos Ya para despedir el programa Y claro Yo sé que te estamos quitando Un sueño precioso Que tú te cuidas mucho No te preocupes Tienes tus momentos especiales En casa Que eres muy Muy cuidadoso Con el tema familiar Y con tu vida propia Por eso es que tienes Tantísimo éxito Y hay que imitarte Hay que imitar a Juan Bago Todos Y a mí me encanta Y a mí me encanta decirlo Porque Sí, dime No, que no No te preocupes Porque estoy muy a gusto De verdad Juan, yo estoy Estoy contento Estoy muy contenta Porque entre otras cosas Conectar con Chile De repente Fui a tu página Y había gente En New Jersey Que es donde Tenemos en este momento Silvia Para Silvia Para Carla Para Rosa Un besito también Ellas no sé En qué parte De Estados Unidos Se encuentran Pero para ellas Para la familia Grillo En general Ellas sí que están En California Y en tu página Había gente De New Jersey De Chile Había gente De Perú Y por supuesto Yo tengo ahí A la gente mía Que nos comunicamos Ya no Porque no entro a Facebook Porque ya si no Me distraigo Entonces voy directamente A Whatsapp Y ya algunas gentes Tienen mi Les he facilitado Mi número En fin El número de la radio Y veo que hay La posibilidad De esa conexión Directamente contigo De decirte Que ellos siempre Están esperando De ti Por lo pronto Tus canciones Obviamente Pero tu verdad La entrevista Tiene que ser Como esta Que nos comiences A hablar Sobre estas cosas Como el día de hoy El COVID Que es lo que Nos está afectando A todos Te agradezco Infinitamente Que a la gente Le haya hecho llegar Eso Simplemente Que gracias Gracias a Dios Tú lo estás pasando Lo has pasado bien Has sabido llevar las cosas Y que has pedido Ese respeto Por la vida misma ¿No? Como cuidándonos Señoras y señores Ese es el kit del asunto En Latinoamérica Cuidarse por favor Cuidarse en Chile Cuidarse en Argentina Cuidarse en Perú Cuidarse en México En Colombia En Venezuela Chicos Chicas Todos Familia Cuidarse Por favor Juan Sí dime No me gustaría Aprovechar Un lapso Te quito Un segundo Para explicarme Porque Me estabas hablando Me estabas hablando De las redes sociales Y quiero pedir perdón A todos mis fans A todas las personas Que intentan Comunicarse conmigo Porque Soy Una persona Negada Totalmente Para las redes sociales Soy muy torpe Para ello Y hay veces Que quiero cumplir Y no puedo Porque no sé ¿No? Y entonces Quiero pedir perdón Y quiero pedir disculpas A todo A todo el mundo Yo creo que Siempre tienes Esa posibilidad De acercarte Y es lo que se te agradece También A los medios Pero particularmente Yo Desde el corazón Juan Te agradezco El que hayas llegado En este momento Y hayas Dado la posibilidad A una humilde servidora De poder conversar contigo De que la gente sepa Que Juan Bau Sigue cantando lindo Que nos emociona Cada vez que Escuchamos sus canciones Pero sobre todo Que tiene esa humanidad Generosa Sincera Y que dice las cosas Como las has dicho Hace un momento ¿No? Para Inclusive para llamar La atención De aquellos que De las autoridades O de quien tenga que ver Con el cuidado De los mayores Y es Es lo primordial Y no solamente Aquí queridos míos No solamente En Europa Ya aquí Tendríamos aquí Para Diez noticieros Hablando de lo que Sucede en América Latina Entonces quiero decir Que Es la voz De un hombre Que tiene realmente Consideración Por los seres humanos Pero sobre todo Porque Esa humanidad La ha ganado En el escenario Cuando ha recibido El aplauso Y el cariño De cada uno de ustedes Juan ¿Cuánto repetiremos Esa entrevista En directo? Que fíjate La suerte Le contaba temprano A la gente Que hemos tenido La suerte Fue maravilloso Ojalá se vuelva a repetir Y que esto pase Que esto pase Sí, ojalá Esta entrevista Como tú decías Pueda ser en persona Y que podamos vernos Y darnos un abrazo Y darnos un abrazo Que a mí me hace mucha falta Y a mí A todos A todos Nos ha hecho falta El abrazo De nuestros seres queridos El abrazo De la gente Que nos quiere El abrazo Emocionado Entre hermanos Porque todos En este planeta Somos hermanos Y de alguna manera Ese abrazo emocional Lo da el día de hoy Juan Bau A través de este contacto Directamente Desde Formula Hit Juan, no quiero abusar De ti Sabes que este Aquí siempre se escuchan Tus canciones Sobre todo En este horario Y que la gente Te quiere muchísimo Que Latinoamérica Espera verte pronto Como decía José Dammert Como me ha transmitido También el saludo De María Carretero Martín De Negación 21 Abogados en Madrid Que me dice Que por favor Que cuando en Madrid Que cuando Pues para ella De decirle No voy a poner el audio Porque ya no me da el tiempo María Porque también Te había enviado un saludo Y para la gente En cualquier punto de España Porque dicen que claro Juan se presenta mucho En Latinoamérica Pero vamos Como que España Tiene que tener También más fechas De presentación ¿Te comprometes con eso? Dicen Dicen Bueno Había un dicho Un eslogan Que decía España es diferente Eso es Lo que te puedo decir España es diferente ¿No? Sí, España es diferente Pero te están reclamando ¿Eh? Por algo será Leonor Ya sabes Que me tienes En el momento que quieras Me llamas Y estoy ahí ¿Vale? Muchísimas gracias A ti A ti siempre Y sobre todo Gracias por permitirme En este momento Tutearte Porque luego Te respeto muchísimo Y luego Siempre Señor Juan Bau Con nosotros Aquí en Formula Hit Para darnos una Motividad especial A través de sus canciones A través de esta Conversación hermosa Y sobre todo Porque se queda En nuestro corazón Y les ha transmitido Ese mensaje especial En medio de un COVID-19 Que nadie Nadie Olvidará Porque bueno Nos ha tocado Vivir una experiencia Muy negativa En este caso Y por supuesto Él viene Para dar positividad Siempre A través de su presencia Y su voz Juan será Hasta la próxima Gracias Y un beso A todo el mundo Un abrazo Juan Hasta Gracias Buenas noches Un besito Y Juan Con nosotros Acaríciame Esa canción Que me la han pedido Su club de fans Ahí va Acaríciame Espatio lentamente Sin tiempo Acaríciame Y siente Dentro de tu corazón Que el amor Es algo más Que una mirada Que no basta Con decir Unas palabras Y que un beso Es nada más Que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas Soy mujer Acaríciame Y goza como yo De este placer Y que importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en tu lecho Haciéndote el amor Acaríciame Y siénteme Tan dentro De tu piel Envuélveme En tu cuerpo De mujer Obvídate Del tiempo Y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar Tu corazón Quédate a prisa Igual que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Y bésame Y bésame Y bésame Como te beso yo Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y que importa Y que importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en tu lecho Acaríciame Acaríciame Y déjame Escuchar Tu corazón Que la teaprisa Igual que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame 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 Y que importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Puede ser Quizá otro hombre El que esté En tu lecho Haciendo Del amor Qué bárbaros Estos cantantes Maravillosos Que me toca Entrevistar Juan Bau De verdad Juan Una delicia Poder conversar contigo Y poder tener Este momento especial En conexión Directa Natural Con este gran cantante Que se lleva Las palmas Se lleva El cariño De toda la gente En Latinoamérica Pero se lleva Se lleva Sobre todo Yo creo que La admiración General También de los medios Porque es un gran señor Es un gran señor Bueno Y grandes señores Que me están escuchando El día de hoy De verdad A mi querido Nuevamente Rafael Gómez Pimpollo Casado Rafael Sé que te ha encantado ¿Verdad? La entrevista Claro que sí Vamos a ver Si la próxima Entrevista La hacemos En el Golf De Madrid Tú mueves Ahí los Mueves un poquito Los contactos Que los tienes Y todos Ya si eres dueño Del golf Sería ideal Ideal Ver un lugar Abierto Para poder Entrevisar A los artistas De España Que se lo merecen Realmente Que si no Estúpido Yo me dejé Arrastrar Por aquella mujer Que nada Son las 22 horas Con 55 minutos No hemos podido Conversar con todos Los que Podríamos haber Conversado Porque había gente Que quería participar En directo Sobre todo La gente del club De fans De verdad Totalmente agradecida Estuve un momentito Solo un par de minutos En línea Con ellos Y la verdad Que agradecida Inmensamente Santi Querido mío Santi El poeta De Madrid Un beso Para ti Que sé Que te encantan Las canciones De Juan Bau Willy Sandoval Berking Para él Un abrazo Director De directores De tremendo Grupo Musical Para ti Un abrazo Inmenso Si a nuestro amor Será igual que antes Pues tú tendrás Victor Tag También Un abrazo César Chiulán Gente en Latinoamérica Un besito Marga Margarita Un besito Mexicana Linda Un besito para ti Lo mismo también A nuestro cantante De tango Fernando En Argentina Besos Querido mío Que ojalá pronto Nos volvamos a ver en Madrid Como que ya ves Está Está en conectividad También nuestro querido amigo Rafael del Golf De Madrid Así que bueno Yo creo que será oportuno Poder también hablar de tangos Bueno y a Víctor Hugo Flores siempre agradecida a ti Víctor Por ese detalle De escucharnos Y bueno También de colaborar Cuando puedes Antonio Barea José Gamer Cecilia Un abrazo para ti Eduardo del Carpio Me está escuchando En Arequipa Un besito La tristeza Que me llena Es algo más Que una cadena Mira amor Qué pena Me duele tanto Que no puedo estar así Hugo Un beso Hugo también Para ti Bueno Y toda esta gente Maravillosa A todos Y cada uno De ellos Un abrazo Pepa Rull El día lunes Estamos contigo En la biblioteca Sefarable Yo me dejé arrastrar Por aquella mujer De nada Me importaba Amor Perdóname Y ahora tú Tal vez jamás No puedas Olvidarte Y nunca más Que nuestro amor Será igual Que antes Pues tú Tendrás Siempre Siempre La duda Y la Desconfianza En tu Corazón Qué pena Y qué estúpida Es la mía De engañarte Y ahora tú Tal vez jamás No puedas Olvidarte Y nunca más Si nuestro amor Será igual Que antes Siempre Siempre Que se trata De Juan Baud Nos quedamos Cortos Con las canciones Que nos entrega Y esas canciones Maravillosas Que por supuesto Llevamos a ustedes A través de Formula Hit Y nos despedimos Con ese tema Que ya es emblemático Cuando entrevistamos A Juan Baud Se lo vamos a dedicar Se lo vamos a dedicar A este pequeñito Pequeñito Moritz ¿Sí? Juan Baud Soldadito De madera Moritz José Soldadito De madera Olvidado Olvidado En mi desván Sin fusil Y sin bandera Sin la voz De un capitán ¿Cuántas cosas Soldadito Contarías tú De mí Confidencias Y tristezas De un ayer Que ya perdí Sueños Los que hicieron La ilusión De mi niñez Días De juego Y en aquel desván Queso y pan Cada tarde De Soldadito De madera Olvidado Olvidado En mi desván Sin fusil Y sin bandera Sin la voz De un capitán Sueños Que hicieron La ilusión De mi niñez Días De juego Y en aquel desván Queso y pan Cada tarde De Soldadito De madera Ya no tienes Que luchar Yo te llevaré Conmigo Y por fin Descansarás Hoy los tiempos Han cambiado Nuestro mundo No es igual Hoy la guerra Soldadito Mata gente De verdad De la guerra Conmigo PYONDO PYONDO Gracias por ver el video